¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me levanté a la granja! ¡Me atiba atrás! ¿Qué metes? ¿Qué metes a Estados Unidos? ¿Qué metes a Estados Unidos? ¡Es un video, no es foto! Pero mira, como se esconde el video No, no, no te salgas ¡Suscríbete! ¡Hola, Julio! ¡Déjame para compartir! ¡Te prepara con el margen! ¡Préjate! ¡Woo! ¡Grrr! ¡Ni-nice! ¡Díabr! ¡Ni-nn! ¡Ni-ny tiden! ¡Jaaaaaaajjj! ¡Pekajajajn!